Música La Realidad de Innovación es una competencia contra reloj y por equipos en donde equipos conformados principalmente por estudiantes pero también por algunos docentes y graduados tienen que resolver distintos desafíos en 28 horas. Están participando chicos, estudiantes de ingeniería, tanto de bioingeniería, bioinformática, agronomía, estudiantes de distintas tecnicaturas, de ciencias de la administración, de diseño. Es un evento que se viene realizando desde hace cuatro años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es un evento que tiene sedes en 17 países de Latinoamérica. La idea primordial es complementar las distintas áreas del conocimiento para lograr la resolución de un problema propuesto por una institución, una empresa, una ONG, etc. Tenemos cinco equipos compitiendo en este momento, aproximadamente unas 40 personas. Se han planteado nueve desafíos, algunos relacionados a cuestiones que tienen que ver con el manejo de residuos, el tema de uso de distintas alternativas de energías renovables. Se realiza acá en la sede, en la Facultad de Ingeniería, pero ellos tienen libertad de irse a cualquier lugar o tomar ayuda de cualquier persona que pueda colaborar en la temática y que les pueda ayudar a resolver estas problemáticas. Como vemos, es un evento en el que se busca trabajar de manera multidisciplinaria para resolver algunos problemas existentes en la actualidad, utilizando la creatividad y la innovación. Las distintas soluciones a los desafíos lo van a materializar a través de un video, desde tres minutos, digamos, donde van a presentar esa solución, un video pitch. Cabe aclarar que esta solución tiene que ser a su vez un negocio, o sea que hay que encararlo desde el punto de vista que tenga un modelo de negocios asociados, que también se traduce en un modelo de Canvas, que también se presenta para competir. Por sede hay dos ganadores, un ganador en la categoría Innovación y otro ganador en la categoría Impacto Social. Cada ganador de la sede de Oro Verde recibe un voucher para utilizar un servicio de la Facultad que le permita desarrollar su idea. Adicionalmente recibirán asesoramiento para acceder a un aporte no reembolsable de hasta 400.000 pesos, también para lograr el desarrollo de la idea planteada durante el evento. Y estos dos ganadores a su vez compiten horas más tarde con un jurado nacional que elige los ganadores de la Argentina en este caso. Hay más de nueve países participando de la competencia y a su vez varias sedes en cada uno de los países. Vamos a tener también un jurado internacional que va a definir los dos ganadores y todas las menciones especiales, digamos, de lo que es la competencia a nivel latinoamericano. Gracias. Gracias.